No hay amor con buen depresión Ay, 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 ni dicha como en la mar Ay, 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 ni dicha como en la mar Porque eres tan buen depresión Ay, 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 su ocasión es el menoprecio Ay, 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 no hay amor como el buen depresión Mariquita María, chepilla y cueva Ay, 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 de la mañana Ay, 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 ay Gracias por ver el video